Hola, amigas y amigos del jardín. Mira con quién estamos otra vez con Toribio. Y Toribio hoy les va a mostrar los instrumentos que él toca y que le gusta. ¿Qué tenemos acá? La cajita peruana. Mira cómo toca. Se puede tocar desde sus lados, se puede tocar con la tapa y se puede tocar en la parte del lado. También acá tenemos el cajón peruano y tenemos una caja de zapatos, que es lo que ustedes pueden ir a buscar en sus casas o algún instrumento para acompañar a Toribio en esta canción. A ver, Toribio, ¿eh? Nosotros hacemos una parte y ustedes la repiten. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo que suena el cajón! ¡Ay, qué lindo que suena el cajón! Toca fuerte, toca fuerte, toca suave, toca suave Toca que toca, toca que toca, toca que toca el cajón Toca aquí, toca aquí, toca el cajón Toca aquí, toca, toquí el cajón Toca aquí, toquí al cajón Se fue al padre a trabajar y hoy biose tentón Fue a buscar a sus amigos y sale con el cajón Fue a buscar a sus amigos y sale con el cajón Comen su toque despacio y despues entusiasmo Comen su toque despacio y despues entusiasmo Y el compás de sus manitos con sus amigos bailó Y el compás de sus manitos con sus amigos bailó Que lindo suena el cajoncito 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 Que bonito, que bonito Cajoncito, cajoncito Lindo para bailar, lindo para bailar Lindo para cantar, lindo para cantar Lindo para jugar, lindo para jugar Con el bordo que se armó, todo el barrio bailó Con el bordo que se armó, todo el barrio bailó Ahí viene su papá, ahí viene su papá Corre a pinto y guarda el cajon Corre a pinto y guarda el cajon Corre a pinto y lo guardo Corre a pinto y lo guardo Ay que susto que se dio Ay que susto que se dio Y esta historia se acabó Muy bien, a ver como lo ayudan En casa acompañan todos A Toribio con sus cajoncitos Besos, chao, cuídense, sigan en casa Besitos a todos y a todas Adiós Corre a pinto y lo guarda el cajoncitos